Cada vez va mejor y eso. No me esperaba que... Ya me iba bien, pero es que cada vez me va mejor. Estoy muy muy contenta, joder. Nunca me preocupa por meterme en editoriales grandes y han venido ellas y ha sido... Me ha hecho muchísima ilusión. Te quiero mucho, persona que fue reideada por Orcus. ¡Ay! Alexander, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, maldita sea. Soy su hermana. Soy su hermana mayor. Soy la que le daba collejas cuando era pequeño. Hermano, ven aquí. Ven que te hago una tortilla para cenar. Soy diseñador gráfico desde hace 20 años. ¡Está genial tu arte! ¡Muchas gracias! Que le echen un pirupo está bien, pero que te lo eche alguien que pilota del tema... Joder, eso es otro nivel. Hidrátate. Gracias, Tere. Tere, buena selección de dibujos de adolescencia. ¡Uy, adolescencia! Madre mía, qué vergüenza. Por cierto, sonará este micro. Lo he heredado de mi hermano. Era su micro. Ahora tiene uno nuevo. Cuando él debería heredar las cosas de mí, de la hermana mayor, está siendo al revés. Maldita sea. La mitad del ordenador es suyo. El ratón este... Era uno que él usó hace mucho tiempo. Joder, este va volando, eh. ¿Real que Orcus es tu hermano? Sí. Claro, es mi hermano pequeño. De hecho, me habrás visto en... coño, y si ponéis el Twitter, no sé si hay un link... Puse una publicación ayer con una foto con él. Estuvimos los tres hermanos en la playa. A ver... ¿Lo puse en Twitter o lo puse en Discord? Ah, no. Sí, fue en Twitter. Aquí. Mira, qué pelazo tiene mi hermana. Bueno, ahí lo tapo un poco yo. Pero sí. ¿No me enseñaría el dibujo de infancia? Podría hacer un antes y ahora, pero me daría un poco de vergüenza. Pero sí, ¿por qué no? La vergüenza no vale para nada. Bueno, sí que vale. Sirve para no enseñar dibujos de mi infancia que probablemente me humillarán. Porque es que qué vergüenza. Esto me interesa poderosamente de su comportamiento. Tengo ahí un montón de dibujos de la infancia y adolescencia, que es peor. No los tenemos ya. Cruz con falda y camisetas rositas. Podríamos vestirlo así, no hay problema. ¿Debería de dar tu ropa? Ok, no. ¿Cómo que no? Tremenda medusa. ¿Has visto? Esto te lo encuentras en la playa y sabes corriendo por patas. Este no es colorinchis, qué guay. Gracias, como hoy. Es que procede. Para esta señora procede a hacerle colorinchis guays. Hostia, qué intensidad de música. Me estoy poniendo nerviosa por algo. He puesto la banda sonora de Sandman por esto de... Oye, que procede. Leoncito, muchas gracias por tu follow. Y Orcus también. A ver la evolución. Mi hermano. Mi hermano dibujaba mejor de pequeño que ahora. Os he enseñado alguna vez alguna cosa. Madre mía. ... Sonido. Sonido. Gracias.